Vale, continuamos con Elden Ring, que ya tocaba otra vez, y nos quedamos aquí, justo en las puertas de un boss, vale, voy a bajar el volumen que me quedo sordete, ahí, y he considerado que deberíamos rebañar los bosses que nos hemos saltado desde el primer punto del juego, así que si veo alguna dungeon la voy a hacer, si veo algún boss lo voy a matar, así que día de bosses, ni más ni menos. Vale, Necrolimbo, aquí teníamos el primer boss del juego, que era ultra jodido, y ahora tenemos más nivel, así que que menos que darle un par de tries, y farmear almas, que por cierto, tenemos objetos que ya sé para qué son, así que en este vídeo vamos a intentar usarlo, porque no usarlo sería un poco malgastar, ¿no? Bueno, malgastar no, ya los tirones tú, no malgastar, pero sí desaprovechar, esa es la palabra, vale, vamos a darle tremendo putillazo por la espalda. Vale, ahora le quitamos más, os acordáis que al principio le quitábamos como 50. Vale, poquito a poco, hostia lo que pega. Bueno, tenemos más viales. nos va a meter igual de él fuerte hostias el rango que tiene esa cosa no quiero morir ah, perro pues nada seguramente pillemos pero bueno ningún boss de estos sale a la primera al menos lo digo vale, no tenemos estamina importante la estamina nada, primera pilladita del día este vídeo va a ir de morir es lo que hay aunque lo más sensato hubiese sido empezar el episodio usando las runas para subir de nivel que es lo que os intentaba explicar pero va a tocar que pillar vale, antes de nada ¿dónde están las almas? vale, por aquí si están por aquí lo más sensato y prudente va a ser primero gastarlas y una vez gastadas todas con más nivel pues ya nos enfrentamos la ochigatana no sé si la puedo subir a nivel 3 que creo que sí así que ¿por qué no probar? primero vamos a subir no, no vamos a subir de nivel porque no podemos vamos a ir aquí a ver si con estas almas puedo subir bueno, runas que se llaman en este juego puedo subir la ochigatana a nivel 3 a ver usar esto reforzar armas vale tenemos 6 mira, de una y ya la ochigatana está al máximo ok vale estos objetos que yo decía ¿para qué coño servirán? inventario esto de aquí son almas todo el rato eran almas vale o runas así que esto hace sus veces de las almas de los guerreros hostias 4.000 de de los darsus vale que me he enterado tarde sí pero me he enterado que es lo que cuenta vale inventario aquí podemos usar todo usar selección no se puede hacer como en el otro que le vas a la derecha y se seleccionaba de 10 en 10 vale ahí tenemos unas cuantas almas o sea que en verdad debería tener más nivel del que tengo a ver inventario malita sea usar selección todo nos vamos a hinchar a subir de nivel ahora mismo bueno es otra forma de jugar a ver inventario usar 1600 nos da esa 1,2,3 vale ahora sí vamos a gastar todas estas almas que nos ponemos destreza igual ya vamos bien vale me arrepiento de haber subido dos puntos de fe porque este muñeco no es para subir la fe ni mucho menos y aguante yo creo que así un puntito de cada aunque lo más óptimo sería focalizarse en una en una build en concreto pero como el juego te da tantas herramientas para que quieras usar también las magias y todo pues eso dos puntitos de fe en vez de haber sido de fe lo hubiésemos subido de destreza pues pegaríamos más porque yo creo que este personaje al final a ver me voy a enfrentar con el caballo más un poquito a ver que tal he visto mucha gente que se lo ha cargado con el caballo y es mucho más fácil hostias que con los árboles no veo vale quitamos 74 no está mal y con un con el arma una mano que me da un cague porque no me sé los movimientos que tiene vale nos ha reventado caballito ya está afuera la estamina importante gestionarla maldita sea no me salen los ataques poquito a poco poquito a poco me revienta es lo que tiene no saberse los movimientos debería haber revivido al caballo posiblemente porque con el caballo es bastante más fácil bad nevermind vale voy a subir un poquito la ventilación de la gráfica porque está está sufriendo vale ahí lo llevas un poquito de fresquillo a 80 grados se me ha puesto vale esas mierdas eran para el online que no interesa aquí están mis almas que no son muchas pero yo voy a invocar a los perros paso están vale vale que fijamos al men si es que puedo ahí está a los perros cumplen su función a los tirones loco vale quedan dos perritos vale Stagger madre mía ahí sí que lo hemos hecho sangrado holy fuck ah que me mata me ha dejado stuneado clavo en el suelo solo que no me gusta que te puedan stunear a ti también pero es lo que hay vale los perretes han cumplido su función por lo menos eso me consuela vale aquí están mis almas no son muchas pero bueno vale voy a usar estos que no los he usado hasta ahora son unos esqueletos son dos nada más cuidado que viene que como le metan sangrado lo voy a quitar un montón vale la stamina importante esos bichos no los voy a usar más está claro a no ser que revivan que reviven sí vale ahí está holy fuck vale reviven o al menos uno tengo el culo apretadísimo muere este ya perro poquito a poco le vamos le vamos reventando easy kill veis en caballo es mucho más fácil y que me da no me da nada vale a la barda dorada vamos a ver si me interesa equipármela vale tenemos aquí más armas pero hacen menos daño al no estar subidas esto que es vale el arco el arco que conseguimos el arco corto y este arco objetivamente es mejor que el que llevamos pero necesita fuerza 24 maldita sea y donde está la la barda a la barda vale es esta nos pide de de fuerza 30 estamos yendo a destreza así que vale primer boss completado y también he visto que hay una serie de estatuas por ahí esparcidas que en principio hacen un haz de luz y nos indican donde están las daños así que interesante saber vale solo quería curarme los viales ah tenemos para subir un nivelito pues le damos un nivelito a ver subir de nivel de vida la magia no no influye con los pc no ah eso es poder de defensa cuerpo tal sube un punto de vida nada más robustez concentración velocidad un punto que triste y esto que sube los pc los pc son importante pero es que tampoco somos magos esto para invocar viene bien a ver resistencia vamos a subir fuerza vida yo creo que vida necesitamos vida vale ya hemos gastado todo ahora a ver si doy con con lo que estábamos hablando de la estatua a ver miramos un mapa que era por aquí vale esa estatua creo que es también en el tutorial no usé una de las llaves de piedra que había y al guardián para que vale veis que suelto un app de luz por ahí nos indica que hay una dungeon así que ese tipo de estatuas no sé cuantas habrá pero yo solo he visto una y por eso lo estamos haciendo a ver ahí lo llevas llevamos recto por aquí aunque bien nos podría indicar mejor a lo mejor esto por el día no se ve una verdad vale será por aquí si vale bajamos del caballito y dungeon que no habíamos visto ni visitado antes punto de guardado de estado que por cierto que son esos simbolitos que tengo ahí arriba debajo de la estamina son de buffos no jodas ostras ostras perro vale ese vial no debería haberlo usado pero es por el panic tengo ahí de buffos de algo no sé estado en el menú de estado puedes comprobar tu nivel atributos bla 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 eso ya lo sabemos pero quiero ver si tengo algún estado negativo porque tiene pinta vale bloqueado por algún artilug ok vale donde hay enemigos joder me está ensangrado tú por aquí será un poquito de fire eh se ha muerto alguien me sirve busto parlante hola esto que pasa si le pego a ver vale esta zona de por aquí es más grande hostia hay bichos hostias oh me han reventado literalmente vale por aquí tiene que haber una pared falsa ¿no? no pasa que el camino parece que sigue por aquí pero es mute vale para arriba también deberíamos ir a los puntos azules que nos pone ahí en la brújula vale vale debería empezar a usar más el arte de de la ochigatana que sería algo así ¿no? solo tiene pinta de meter bastante daño vale y por aquí nada ¿no? y por aquí hay bichos por todos lados o una palanca o una palanca eh porque no le puedo fijar o sea que si estaba el cartelito ese no puedo atacar siquiera pues ok vale me voy a curar imagino que esa palanca era para abrir efectivamente esta puerta donde huele a pavos donde está la hoguera vale ahí tenemos un man que no hemos hablado con él igual nos da algo a ver que nos dice vale vale que cuando palme volveré al árbol áureo pues intentaremos no palmar ¿no? vale disculpad un segundo triki 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 que efectivamente toca pos perro guardián con cara de gato hostias hostias pero que velocidad tiene esto hostias lo que le he metido vale hay que abusar un poco más de este tipo de ataque vale más fuego igual esta es la primera dungeon del juego y nos la hemos saltado como crash vale me estoy tanqueando con los golpes toma vale esa invocación tiene que ser caca por narices pero bueno un boss más llevamos dos en este episodio sé que también había un dragón estaba el oso que nos reventó seguramente haya bastante más dungeon pero como no sé dónde están solo he visto esta y esta que traemos vale también podríamos intentar a ver si sale en el mapa creo que es esto puede ser estos son los círculos no era sí puede ser otro círculo de invocación donde aparecía un boss aquí hubo uno que nos lo explicó en el primer episodio aquí hay un man con un barco pero la idea de hoy es hacer bosses deberíamos investigar toda esta zona de aquí es donde aparecía el dragón igual el dragón sí que lo podemos matar yendo en caballo vamos aquí a ver si sale el maldito dragón vale almas no tenemos suficientes como para subir de nivel y en esta zona no tiene pinta de que vayamos a conseguir 4.000 ni de coña pero bueno pero bueno que me ha matado un cangrejo pensaba que tendría nivel suficiente como para poderle hacer frente pero si me haces tagger me quedo ahí todo estuneado pues no puedo hacer nada ya sé que no hay que meterse con el cangrejo pero si el cangrejo me da un super arma no creo no tiene pinta ni de voz vale vale esto si es que hay que romperlo holy fuck si es que me dejan bueno igual tantos no puedo o sea están ahí defendiendo ese cangrejo ese cangrejo tiene que dar algo tocho o sea el escarabajo que diga no se pueden hacer marcas en el mapa como se hacían seguramente sí y no sepa cómo vale estoy yendo donde no es porque el dragón era por allí pero cómo me voy a enfrentar a un dragón con todos los cangrejos ahí molestando yo lo voy a intentar eso está claro es tiempo de fight oh fuck vale ahí está el dragoncito que es que como vimos en el episodio anterior o en dos anteriores pero este es más débil obviamente imagino a ver tú pero bueno quieres que va bueno bueno poquito a poco eh eh pillamientos ¿dónde va a charifar? ojo vale detenemos no parece tan difícil yendo a un caballo por supuesto vale le hemos metido el sangrado nos ha metido un bocado madre mía la epicarda no mete muchísimo estoy full focus oh ha matado ha matado al cangrejo me sirve ¿se ha pirado? no me lo puedo creer igual es que solo aparece por el día o algo así se está haciendo de noche no lo sé bueno pues lo vamos a reintentar parecía factible matarle pero si se pira pues no tiene sentido a ver igual solo hay un tiempo para poderlo matar no lo sé y como no lo sé vamos a intentarlo un par de veces más y si no se puede vamos a otro a otro boss ahora está allí el dragón a lo mejor estaba detrás nuestra todo el rato no lo sé a ver ¿cuánto llevamos de grabación? por curiosidad 30 minutos not bad vale aquí está el dragón vamos a intentar meterle el sangrado de una vamos mete sangrado no mete el maldito sangrado madre mía pisotón ahí está madre mía yo creo que sin el caballo es bastante más jodido no está no no un poquito más vale a tomar por saco no le he podido meter en la cabeza porque era por el otro lado hostias fijaros la de almas hay un nuevo poder draconiano en la catedral de la comunidad vale, pues igual eso es muy importante de conseguir vale, ok vale, que más bosses he visto que eran factibles bueno, por aquí no hemos investigado como estaba siempre el miedo de que viene el dragón, viene el dragón pues esta zona ha quedado sin explorar así que capaz hay una dungeon aquí no que no nos mata un dragón pero nos va a matar un puto cangre tenemos 8000 almas no es moco de pavo investigamos por aquí un pelín más otra dungeon posiblemente pudiera ser pudiera ser pudiera ser una dungeon con punto de guardado eso ya sería un extra que es demasiado pedir vale, me estoy piando de que no va a pasar nada vale, ya me he manchado me cago en mi frucha vale, ahí hay un punto de guardado vamos a gastar las almas directamente que me subo fuerza y ya está y ya está no puedo más vale un segundín vale, continuamos siempre se me queda no tengo más runas de estas no, ¿verdad? ¿esto qué es? temporalmente o sea que es un consumible eh ¿qué haces, man? hostia, están duros tira de forja ah estos son unas minas imagino que aquí vamos a hincharnos a farmear de eso supongo habrá un boss oh hostia, están fuertes estos otra piedra de forja vale aquí hay dos caminos esto no es el principio no, porque si no estaría aquí la gracia de marica herman, ¿qué haces? ¿te puedo quitar esto? ya está eh padan oh qué pena pues no sé yo hasta qué punto voy a poder matar a estos man todo el rato y que luego haya un boss porque quitan bastante una rata otra rata otra rata y por aquí que había otro camino más vale había dos caminos este y el otro del ascensor eh ¿qué nos da? runa dorada vale eso son almas vale por aquí nada un cadáver y ya está o sea que el camino principal y único es el otro es que sé que abajo va a haber 50.000 bichos de esos y me van a reventar eh se podía haber saltado ahí la típica del Dark Souls bueno eso quedará pendiente no, no puede quedar pendiente tiene que ser a la bajada a que nos quema esto para esta zona no sé yo si debería siquiera estar aquí pero es que dan muchas piedras de forja es que la de piedra refulgante eso tiene pinta de ser para mejorar las armas a a más de más tres vale otro ascensor será será el de antes no no creo porque el de antes ha bajado hasta abajo del todo y aquí hay un carcelero o un prisionero o lo que sea lo puedo abrir lo puedo abrir vale aquí va a haber un pause tiene pinta si vale no tengo pc para invocar lo cual es malo bueno no parece muy duro igual venimos extra leveados voy con la estamina madre mía que me mata al final ya estaría menos mal que no ha sido tan difícil pero nos hemos quedado sin estos medallón de rugido vale hay algo más por aquí que lootear no verdad pues volvemos a la entrada aunque este teleporte legalmente debería curarme también la vida porque si nos teletransporta al otro punto de curación debería de curarnos pero no como veis no tengo los pc bueno me puedo teleportar no a ver si me teleporto aquí directamente vale vamos a subir un nivel más de que de aguante no uno más de destreza quizás bueno de fuerza de fuerza más que nada porque me sube un punto más así que ahora sí podemos salir de aquí cuánto llevamos tres bosses no cuatro bosses en este vídeo ostras y ahora quiero ir al punto que había aquí al lado cuando me dejen abrir el mapa y esa es otra si hay pelea no puedes ni mirar mapa ni nada vale ahora sí no no porque los mato no lo sé el punto en cuestión donde había una peleilla guapa era por aquí no no era aquí deduzco que igual me puedo equivocar estoy mirando por si hubiese otro teleporte por aquí que tendría sentido ¿no? vale aquí tiene que haber otra dungeon porque están estas estatuas ahí abajo pues vamos a esa dungeon ah 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 let's go tocar la gracia la jajajaja vale espero que no sea muy difícil empezamos bien es que no quiero gastar viales maldita sea maldito sangrado y por volver a intentarlo a ver si me puedo ahorrar ese vial y debería empezar a informarme sobre el tema de los viales personalizados para ver si son permanentes o son una mierda madre mía no puede ser que con la ochigatana más tres les tenga que dar tantos golpes pues nada muertísimo mil almas que antes eran un montón ahora parecen caca vale esto es lo que tendría que haber pasado todo el rato vale tenemos sala para abajo no joder que me matan tú no clickbait vale y esta palanca para que hemos dicho que sirve se abierte una puerta pesada en algún lugar vale ostras vale aquí voy a intentar no pisar dios la hemorragia tú que bueno madre mía están duros yo creo que voy a hacer la de volverme hacia atrás y venir corriendo a ver si por aquí hubiese si aquí estaba el guardadero y ahora me voy a marcar un forrest gun obviamente pasando de todos los bichos vale ya estaría plim plim plom vale estoy dicho que hace ostras tiene dos martilletes voy a intentar invocar ostras que ese botón no era aunque no debería ser tan difícil este botón toma 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 va muy fácil sin bocas a los perros, se distraen vale, martillo de guerra no pedirá 50 kilos de fuerza pues nada cuarto o quinto pos no sé cuánto llevamos, llevamos 1, 2 3, 4 creo que 4 hostia cuánta vida tiene esto, ¿no? no sé qué me ha dado, vale, fragmentos de estar dame otro, ¿no? por lo menos nada, no me dan nada vale, pues seguimos investigando una setita flor venenosa ¿y por aquí? vale, por aquí es donde estaba el dragón obviamente, ¿no? entonces, a ver ¿esto es zona nueva del mapa? holy fuck un oso dos osos vale, no puedo mirar el mapa vale, por aquí es risquio avanzar vamos a este a ver si podemos es que sé que en el mapa parece otro círculo como al que vamos ahora mismo que es un círculo de invocación donde hay un boss que nos partió lo que es la madre pero es esto a lo que me refiero ¿vale? y aquí parece otro pero al no haber llegado o descubierto pues no pone nada y que luego miraremos a ver vale, si es por aquí quieto parado perro vale cárcel eterna ahora entramos no os preocupéis le damos ya que esté vale, ya, ya, ¿no? vale este no es el bicho que he visto en algún vídeo pero bueno hemos metido bastante pero él nos mete también un montón a ver te estás quietecito holy fuck vale quería invocar ah, no puedo no puedo no me deja esto tiene que ser uno para uno vale ese golpe revienta debería usarlo bastante más ya te digo que se revienta colmillo de sabueso pues nada un arma que nos da este man y ya salimos ¿no? directamente pues nada un boss más para este tremendo episodio vamos a intentar ir directamente al siguiente imagino que se irá por aquí no lo sé eh, ¿por qué no me subo al caballo? qué raro vale miramos mapa es que según el mapa está ahí arriba y a ver cómo subes pues nada vamos a ir al principal y nos dejamos de leches que será aquí, ¿no? no sé si tenemos almas suficientes como para subir otro nivel espero que sí, ¿no? a ver subir un nivel ah, nos falta un poquito pues vamos a farmear ese poquito subimos de nivel y ya nos enfrentamos al boss de la historia no creo que me maten en estos, ¿no? vale es como 200 puntos más ¿no? lo que pedía muere perro este parece más tocho toma pesado yo creo que ya, ¿no? sí le sobra además vale subimos un nivel y a por la post fight principal subir de nivel aguante fuerza fuerza no fuerza mira, ¿ves? ahora mismo no sube nada y destreza destreza, sí pues subimos destreza y luego ya imagino que fuerza y aguanta hasta el 20 vamos a equilibrar un poco lo que pasa es que luego ya piden demasiadas almas por runas son runas vale historia principal atención nos repugna por no tener bombilla alden ring un poquito de vaping vale pues nos quiere reventar ¿no? a ver te lo explico toma vale hay que calcular el tema de la estamina madre mía es más lento que el caballo del malo bueno me lo ha explicado pues nada a morir ¿no? como krillin este boss no parece fácil ni mucho menos y eso que vamos con nivel de más vale que sí que he perdido dos niveles en subir la fe que no nos no nos ayudan nada vale pero tenemos el ataque el super ataque importante hay que usarlo vale le he dado a rodar y no ha rodado ojo ese stacker bueno no está mal el daño vale fase 2 ¿no? vale está salvajadísimo he pegado un montón por suerte tenemos los viales a más 2 que nos curan bastante mal madre mía the legend of putiazos a la segunda perro muertísimo bolsa para talismán si 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 que hemos parmeado bastante niveles se nota ok subir de nivel vale un poquito de fuerza es que fuerza no sube nada sube defensa vamos a subir vida que eso siempre es garantía ah por 50 puntos no puedo subir otro no me lo puedo creer no me lo puto creo pues mira voy a hacer la warry volverme aquí y farmar esos 50 puntos subir otro nivel y ya avanzar a ver a ver tú toma ya ya estaría ahora me vuelvo aquí y continuamos un poquito de aguante tampoco mucho vale let's go ahora si debería haber más bosses no o algo o esto es otra dungeon porque si es una dungeon muy tocha igual la dejo para el siguiente episodio igual no vale esto hay que explorar aquí por aquí huele aquí hay muchas cosas eso que es para el online no me cago en la puta eso lo voy a vender todo que lo den por culo este es el man que nos encontramos en en la mesa redonda vale muy bien agujeros muy bien si vamos que nos ha dicho que entremos por este agujero que la entrada principal está peta de de vigilancia pues nada yo creo que vamos a hacer esta dungeon bueno castillo holy shit holy moly está todo guapo el fuego una gracia un pájaro con tijeras vale si no descanso no pasa nada se queda activada bueno por si acaso ahora va a volver el pajarito seguramente escudo de cuero perro tenemos bastante daño aunque no lo parezca hostigatán al poder perro otro objeto de luteo si entro por aquí que pasa me tiran bombas fragmento de cristal eso tiene pinta de ser importante también no eh un hacha dame ese arma perro y todo esto para unas garras punzantes otro arma que seguramente no pueda llevar esto tiene pinta de explotar que flipas vale para arriba aquí ya da no sé qué ostras han matado un soldado bombardeame esta bombardeame esta y me mata yo quería hacerle la 13-14 para que le mate al otro demasiado cerca no sé cuántas almas he perdido la verdad espero que pocas trompetita trompetita por bobo no vale debería de no abusar de ese ataque porque luego lo necesito usar para enemigos de verdad no estos mierdas estoy en ese punto en el que ya se empieza a sentir un pelín poderoso y eso es lo que mola ahora bien hay gente que le mola justo lo contrario a ver tú chequeame esta y por aquí que hay leche de santa trina trina no era una bebida ok mariposa en llamas como me jode gastar viales así a lo tonto debería mirar a ver si tuviera o tuviese algún estus extra un vial extra en alguna hoguera o que seguramente tenga y no lo haya mirado que ya ha pasado vale aquí huele a paus dentro de esa puerta runa dorada vale esto son almas sin más uff he saltado te lo puedes creer tendré la llave de esto no dagas arrojadizas pues vamos a entrar a esa puerta a ver que boss hay hostia debería equiparme esto me lo voy a quitar y esto y esto y esto y esto que no lo uso la antorcha no o se ah vale debería ponérmelo en la otra mano en plan así y así vale cinemática nos cierran la puerta nos lo ha explicado fácilmente otra vez a volver aquí no sabía que había un caballero la verdad un poquito de recargar el bait ya ahí estamos y continuamos así puedo matar el de la trompeta estoy con la Uchigatana a una mano ya lo sé pero bueno es por el boss ese que ahí no se ve ni mierdas y más que nada lo hago por vosotros porque sé que al subir el vídeo se oscurece un poco más por el tema del pixelado a ver aquí me tiráis algo algo más vale ya estaría mucha gracia el caso es que luego yo ruedo los barriles esos y no pasa nada esto ya podrían dropear bombas o algo ya que tiran bombas me dan unas bombas digo yo al cheque me está ahí está muchas gracias y ahora sí hasta luego vale voy a pillar cosas vale la llave oxidada y mis almas al ser posible joder no puedo rodar por aquí o que tiene mucho alcance ese tal dios hostias o sea veo inviable poder matar a este man en un sitio tan pequeño imposible vale ya no tengo curas era predecible aquí no puedo entrar con con la antorcha porque si no me revienta igual es porque llevo luz y está más mamadísimo igual hay que ir a oscuras no lo sé vamos a intentar oscuras a ver esto también debería llevar escudo de vez en cuando vale viene el mamadísimo este pero bueno vale bien esto es lo que me molesta al tener que esperar que tiran la bomba debería pasar corriendo me ha quemado no se pasa rápido porque si no estamos aquí hasta mañana vale vale donde están mis almas vale a ver si puedo fijarle que creo que si hay luz es más fuerte aunque a lo mejor me lo invento si me lo invento pero necesito llevar el arma a dos manos es lo que hay sé que no estáis viendo ni mierda ahora mismo pero bueno yo creo que la bombilla no hacía que se vuelva super saiyan la antorchita así que bueno si alguien me lo puedo confirmar en los comentarios pues que me lo haga saber pues nada otro boss más a la lista de bosses matados en este episodio vale y aquí es donde se acababa la beta le decía ya no puedes subir pringao me gustaría que hubiese otro punto de guardado por aquí no sé si avanzar ahí o no no debería primero quiero asegurarme ir por el principal hostias a ver si encuentro un checkpoint y luego ya si hace falta volver se vuelve pinta de vasallo you wanna maping and to cool vale vale ítem secreto sí una seta hostia la mierda y por aquí y por aquí pinta de secreto no 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 me mata bueno menos mal chaval esto porque brilla vale aquí hay un ascensor sin palanca por supuesto estaría bien un checkpoint estaría super cool y bueno maping and to cool esto no se mueve esto es lo que andaba yo buscando un poquito de la jaja subir nivel no podemos porque nos hace falta el triple y por aquí que hay esto hay que investigarlo en otro episodio vamos a intentar avanzar para llegar al boss matarle pero aquí hay que volver eso está claro a ver si en el mapa se queda registrado perfecto no se mueve el artilugio y como traspaso hasta allí saltando vale easy grasa de fuego con hilo toma 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 you wanna maping and to cool allí no puedo ir tiene pinta de que no igual bordeando todo esto voy a ir al ballestitas y se lo voy a explicar si no puedo entrar por aquí si se puede no por algún lateral tampoco no no toque la trompeta perro lo voy a explicar estaría bien poderle robar la armadura a estos ostras están asalvajados tú pero cuántos hay aquí que me mata que no es broma demasiados golpes una hora y veinticuatro bueno este episodio va a durar más es lo que era por aquí no donde estaban dos perros por aquí no era con el pajarito con las tijeras a ver me voy a sentar aquí otra vez a meditar porque por ahí no había pájaro era por aquí habíamos intentado bordear era por arriba si era por aquí habíamos intentado bordear esta vaina y hemos ido por aquí total que este man ha hecho la de la trompeta y se nos ha liado ahora bien donde están mis almas ahí vale este estaba aquí escondido ya nos han escuchado todos hostia la vida tuve ni me he cejado menos mal runa dorada estos son almas vale o runas y hemos venido aquí a que es la pregunta lo que pongamos que si vale avanzo por aquí mata a todos me meto por aquí no no me meto por aquí porque no quepo o sea todo esto ha sido para nada a no ser otra vez para abajo pues nada voy a intentar mirar lo de los viales a ver si podemos mejorar alguno a ver donde estaba el guardadero aquí vale viales añadir recarga al vial dos semillas doradas a ver si tengo no tienes mejorar la restauración una lágrima sagrada que no tengo pues muy bien subir de nivel no podemos bueno nos piden ya cinco mil creo no más 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 de cinco mil vale o sea el camino principal era el pollo este todo el rato toma hay unos cuantos pollos con tijeras vale se suicidan madre mía lo que pega el pollo este no espero que haya más puntos de control porque si no si hay un boss me come me hace un sandwich objeto secreto jaja si objeto secreto pila de forja o sea que merece la pena el riesgo vamos para abajo para abajo la verdad es que de aquí esto ya no lo he visto a todo esto igual me tiro tres horas para encontrar el boss sé que hay un boss porque es obvio estamos en un castillo o alguien lo tiene que defender el castillo objeto secreto no verdad habrá que bajar por aquí me recuerda al dar sus tres a la parte esa del principio donde hay ese tipo de caballeros o similares vale aquí habrá que hacer así bueno no me echo daño no cueles bien aquí tiene pinta de que me van a hacer un sandwich por todos lados vale matamos a estos por si son chivatos de esos con trompetas pero una capilla este man que nos da ah nice to meet you nice to meet you too a pleasure is mine roger is the name a sorcerer as as you might have guessed i'm looking for a little something here in the castle when i'm not hot footing it from the troops that is but enough about me what are you doing here in storm bale castle this place is bristling with tarnished hunters you know they sacrifice our kind for grafting not exactly a place i'd stroll into without a purpose in mine i see here to challenge godrick and lay your hands upon a great rune are you gran rune you can see it then i take it the guidance of grace well enjoy it well you can i'm tarnished like you but unlike you i've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time still i won't forget how it felt when i first came here to the lands between i'm privy to a few magical battle arts would you care to learn one as a fellow tarnished once guided by grace el típico mago que nos quiere enseñar cosas pues igual si me llevo algo de esto y este el otro cuando tenga espadas colosales vale me piro pero este tío habría que llevarle a otro lado para que nos venda las cosas más cerca aunque ve si hay que venir aquí todo el rato para comprarle esas vainas pues no sé yo hostias hasta luego esos dos me van a reventar eso está claro cuando no lo sé es un caballero igual que el que estaba en la habitación oscura poca broma y de aquí como salgo a palos como siempre estas cosas lo resuelven a palos tiene mucho alcance ese perro joder cuantos ataques hace ese ataque es la clave imagino que habrá muchas artes más aparte de esa con distintas armas pero es que no me encuentro armas que me llamen la atención la verdad y esta mañana ha entrado el twitter y el puto Rada dice he encontrado las by hander pues ok ¿dónde? no lo dice no sé dónde me estoy metiendo la verdad muy justito estoy haciendo las cosas velo de imitador ok no se abre por este lado ah que puedo hablar con ese man no uff me estoy metiendo en jardines de once varas si porque hay un boss like a boss en principio lo que nos interesa ahora mismo es otro punto de control así que si hay que correr pues se corre y un hacha ¿por aquí qué hay? un objeto secreto flecha y lo que hay aquí aquí va a tocar que correr o sea no hay opción a quedarse aquí eso es otro boss no sé dónde estoy yendo pero hay que correr o sea no tenemos curas no nos podemos enfrentar a eso y ahora lo he forjado vale 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 justo lo que necesitaba aquí ya volveremos como es obvio y esto funcionará sí aquí hay que volver porque he visto minibosses por ahí vale esto va para arriba aquí hay que ver que explorar aquí estoy escuchando un escarabajo vale 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 un montón de macetas pero bueno no veo a ver quita bicho que me da esto pelota de carne cruda bueno vale tenemos un tarro agrietado esto habían dicho que si me marcaba una de matar a todo un campamento de lo mismo se me recargaban los viales a ver si es verdad no a ver falta uno pues no era verdad vale estoy escuchando esto es lo que interesa ceniza de guerra invocador de tormentas unos cucri no hay cofres por aquí nada y otro checkpoint vale veis ahora mismo tenemos 3000 vale aquí está el bounce y aquí a ese bicho le podemos farmear si hace falta ok vale voy a usar runas a ver si tenemos tenemos usar selección 1200 no nos da para un nivel mierda pues nada a farmear aquí primero a este man y ahora lo gigante a ver te quieres morir igual me muero yo por hablar toma vale 1200 este nos da más que en que en la zona esa que encontramos donde había un montón de enemigos que nos guansoteaban vale subir de nivel ah no jodas vale creo que 200 si que nos da estas runitas sal una vale 400 me sirve subir de nivel es que esto no nos da bueno pues subimos movida o aguante un puntito más de vida no está mal nivel 33 not bad vale ahora si bounce like a bounce mighty dragon they're the true born heir lend me thy strength o kindred deliver me unto crater ice well no 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 Vale, se viene pelea contra Godric, el injertado. Este es el que iba robando brazos, lo que nos contó aquella muchacha. A ver crack, que te lo voy a explicar. Toma Stagger, perro. Y se vuelve loco, y es lo que pega. Debería ponerme algún Estus azul. Cuando consiga otras semillas doradas o lo que sea que haga falta para aumentar un Estus, me voy a poner uno azul porque viene bien para los ataques especiales. Ya me he dado cuenta de que son necesarios en este juego, en otros igual te las pelaba bastante. Pero en este veo que hace falta a Godric, pasa a Godric, Klook, que hace breakdance. ¿De dónde ha salido este monstruo? Pues a morir como Krillin. Vamos a morir como Krillin. Vamos a morir como Krillin. Al final va a ser que no. Hacemos bastante daño aún así. Tira fuego y cosas. Viento. Vale, creo que voy a tener que tirar de invoqui. Vale, al menos se entretiene con ellos. Madre mía. Full focus o... Me mata. madre mía es más jodido que se mueve muy rápido qué hace se ha confundido, se ha pegado a sí mismo está confuso ahora tiene una cabeza de dragón lo que faltaba y yo sin viales pues nada así es como empieza la segunda fase tendrá ahora la cabeza del dragón no lo creo vale, no la tiene o sea que son dos fases confirme aquí la técnica de spamear la voltereca no funciona es que no me sé sus timing, maldita sea break down skill esos son dos golpes, vale 1, 2, 3 ah, perro vale, creo que voy a usar los perros en la segunda fase ese ataque deja él ya vale para todos los bosses vale, esto ya lo hemos visto pero bueno, hasta dónde llega el fuego ese antes le había aprovechado la animación de pegarse a sí mismo para hacerle bastante más daño vale, los perros ya me los ha reventado vale, segunda fase, más ataques, más potencia, más topo ah, que eso no lo puedo esquivar de ninguna manera hostias último vial, no hay más último vial, no hay más bueno bueno las grandes runas vale ah, os acordáis que había una torre que no podíamos entrar porque estaba como cubierta por hielo o algo así vamos, que tenía una barrera, vaya y esta piedra por qué vuela vale, dónde hay un... este... aquí 20.000 almas 20.000 almas runas llámalos runas porque en estos juegos son runas pues nada subir de nivel y a dejarlo por aquí vamos a subir igual no vida porque vida estamos bien destreza ah, bueno, que ya no podemos subir más entonces pues nada gastamos estos 14.000 puntos o runas y lo dejamos por aquí ha sido un episodio de bosses como bien he dicho y el título lo dice no se engaña un montón de bosses y nada en el siguiente episodio pues continuaremos explorando tanto este castillo que hemos dejado un montón de cosas como aquella parte así que hasta la próxima crux